y los juegos los videojuegos también abren portales por decirlo así los vistos a los videojuegos de ahorita que son de terror un videojuego de que se matan y que con la forma que matan y no sé si en nuestra época nosotros que somos de los 90 esos videojuegos mortal combat te acuerdas de esa vaina que todavía existe pero ya que metía en la mano y sacaban el corazón y o sea todo eso daña la conciencia de las personas es por eso que para para muchas personas es tan fácil matar porque ya tienen dañada su conciencia yo veía una noticia este mes una noticia aquí en eeuu no me acuerdo el estado donde un muchacho o sea una mamá haciendo acción en su casa encontró una bolsa de basura debajo de la cama de su hijo un hijo tendría 16 años y cogió y la abrió y cuando la abrió encontró partes humanas descuartizadas claro esta mamá asustada llamó la policía llegó la policía sacaron el cuerpo una cabeza y cogió y dijeron este es un vagabundo un homeless un habitante de la calle que desapareció y casualmente está escuartizado debajo de la cama del niño bueno el niño no del muchacho 16 años ya es un hombre y entonces le preguntan al al muchacho oye tú sabes algo del vagabundo este y el muchacho dice sí está debajo de mi cama entonces le preguntan como así que pasó dijo no un día simplemente quise saber que se sentía matar a alguien y fue y mató al vagabundo o sea hasta dónde hemos llegado que una persona es capaz de hacer esto que un muchacho donde dice la biblia en los postreros tiempos el amor de muchos se enfriará y las películas las series los videojuegos todos se han cargado de que el amor de que las personas ya no sientan amor hacia los demás de que viejas locas y viejos locos griten que muerte al macho y maten los que la vieja no sé qué están corridos hermano están corridos no tienen amor eso es donde digo hay que cuidar mucho a los niños mucho a nuestros hijos y hay que enseñarles mucho y también todo eso también tiene que ver con la carencia de vivimos en una sociedad que carece de papá y podríamos decir que ha habido toda una de unos años para que ha venido toda una campaña de insensibilización de total y absoluto de conciencia humana y es lo que tú dices es que cada vez los contenidos de muchas películas de videojuegos cada vez por ejemplo los videojuegos a mí me encantan los videojuegos pero por lo mismo siendo adjetivo puedo decir que cada vez se atreven a algo más más pesado cada vez se atreven a más a más a más a mostrar algo cada vez es sexual más fuerte lo mismo pasa con las series con las películas hoy en día todo su mensaje es un mensaje destructivo es un mensaje inmoral y entonces eso es algo que me pongo a pensar qué clase de sociedad enferma va a ser el día de mañana si la si esas cosas siguen así y todo lo que es perverso todo lo que es malo ya hoy en día es visto como normal o sea estamos en una sociedad donde por por las tinieblas por temas espirituales de las tinieblas ya la gente la gente no está bien hay mucha gente que no está bien es más es tan normal tener depresión o sea la mira yo te digo rara vez es que no me no no sé o sea depresión creo que nunca ha tenido pero hoy en día es tan normal que una persona tenga depresión y una depresión es una opresión espiritual que te quiere llevar al suicidio ah bueno pero pensamientos de suicidio sí he tenido pero no he estado deprimido simplemente estoy aburrido y digo y por qué no te matas y yo como vos le dijeron a la encubicada pensamientos en que incluso llegan como pensamientos intrusivos no si y qué pasa si me me corto las venas cómo se sentirá a morir o sea unas vainas que estoy pensando pero una persona en depresión que porque la novia le terminó que porque no sé qué invitan los pensamientos de muerte ah no mentira si he tenido pensamientos de eso cuando 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 he tenido problemas serios con mi esposa lo primero que le llega a uno es ay mátese y yo digo no es que qué les pasa la biblia dice que mató a ella mató a ella y luego mató a ella no usted sí salió peor que el diablo no 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 por que hay muchos casos muchos casos en la noticia a diario como el que me contaste que a la mamá a toda su esposa la esposa no la mató porque no estaba y se acaban de separar o sea es que es una historia hermano que no quiero ni contarla porque de verdad parte parte el alma pero lo que digo es, es tan normal la depresión y son entidades espirituales de las tinieblas que están que te quieren destruir y la gente que está indefensa, porque primero no creen en Dios la mejor forma de tener yo a mi enemigo es haciéndolo pensar que no existe el enemigo, no es que Dios sea el enemigo, Dios es obviamente el Señor, pero las tinieblas hicieron pensar que Dios no existe para que hagan pensar que las tinieblas no existen no, si estoy deprimido es un tema de hormonas también obviamente tienen que ver las hormonas porque estas entidades saben modificar tu cuerpo, punto, o sea se lo digo yo que una vez que estaba hablando con un amigo y estaba con mi celular, digamos tengo este celular es invisible ¿no? estaba con el celular y entonces lo dejé, lo dejé ahí Tim, lo dejé ahí, estaba hablando con mi amigo en mi cuarto, él estaba sentado en una silla yo estaba sentado en mi cama, estábamos ahí hablando cuando fui a coger el celular, el celular ya no estaba y yo ¿cogiste el celular? le pregunté me dijo, no ¿qué es el celular? adivine dónde estaba estaba a tres metros en otra silla a tres metros hermano y en ningún momento ni él ni yo nos paramos de la cama yo no me paré de la cama y él no se paró de la silla y yo ¿qué es esto? y yo le dije, mira dónde está y yo le dije, ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo es? ¿cómo llegó allá? o sea, algo tuvo que moverlo inmediatamente, porque estoy hablando de eso del tema de las hormonas inmediatamente perdí la vista ¿cómo así que perdí? dejé de ver, porque a mí me daba migraña y la migraña me cegaba era como si pusiera una botella de vidrio en mis ojos inmediatamente me di cuenta que algo espiritual había movido mi celular inmediatamente me dio migraña y yo, wow o sea, ¿a qué voy con esto? estos entes pueden modificar tu cuerpo si hay puertas abiertas ¿qué puertas tendrían? no sé en ese momento ¿qué puertas tendrían? un muchacho y te afecta a tu cuerpo que te da depresión te da de todo entonces, ¿qué toca hacer? pues buscar ayuda buscar a personas que tengan un nivel espiritual que nos ayude me imagino que eso es difícil si para empezar tú ni siquiera crees que hay un mundo espiritual exacto pero los que no creen que hay un mundo espiritual cuando se les aparece ahí sí empiezan a creer y lo complicado de todo eso es que muchas lo que tú decías muchas por ejemplo estamos en una generación en la que en su mayoría muchos jóvenes han decidido no creer en Dios porque es que ni siquiera es algo de creer o no creer porque Dios ya de por sí implantó en nuestras conciencias su existencia sí entonces es un caso ya más de que las personas deciden o rechazarlo o deciden no creer para tratar de quitarle cierto peso a sus conciencias que saben que hay un Dios que existe entonces yo me doy cuenta que el primer paso para cualquier desgracia es sacar a Dios de la ecuación es decir no darle entrada en mi vida pero el asunto interesante de todo esto es que las personas no saben que al rechazar la luz automáticamente están dando cabida subidas a las tinieblas porque las tinieblas es ausencia de luz y no hay un punto medio en toda esta en toda esta guerra espiritual que la Biblia menciona nadie puede decir no es que yo soy neutro yo porque sabemos que no es así o sea no se puede estar medio medio en tinieblas medio en la luz o estás en la luz o estás en las tinieblas pero no puedes estar en ambos al mismo tiempo entonces yo veo que que mucha de 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 toda esta destrucción que está habiendo sobre esta generación ha sido tristemente por eso y ha sido porque desde pequeños hoy en día los niños con programas de televisión y muchas muchas series incluso programas para niños se va entregando un mensaje implícito en contra de Dios yo no recuerdo pero fue hace tiempos y fue hace tiempos y por casualidad que escuché una frase que dijeron en un programa de niños una de caricaturas y la frase fue muy clara decía básicamente como que no hay Dios no hay creador algo así pero la frase era muy clara y la decía uno de los personajes uno de los personajes de la serie se la decía a otro personaje entonces yo decía como es posible que en una serie tan en una serie para niños que se supone que es para niños entre muchas comillas deseando un mensaje tan o sea tan directo hacia atacando hacia la fe a la creencia en Dios y un niño un niño que crece escuchando ese mensaje constantemente día tras día les queda en su inconsciente y no es de sorprenderse que cuando llegue a su adolescencia y ya tenga la edad y la conciencia para tomar decisiones digan no deciden no creer en Dios no deciden no creer deciden asesinar a alguien o que bueno todos los ateos son asesinos no estoy diciendo eso obvio no pero cuando se ponen a jugar con la hueja y se dan cuenta que si existe algo más que es lo que hablábamos o sea el tema de creer o no creer recuerda que los demonios también creen y tiemblan pero tristemente la sociedad todo es para eso para tenerlos adormecidos tenernos adormecidos pero cuando se trata de jugar juegos y ver películas y sentir miedo y sentir cosas ahí si creen pero lo que yo digo es no importa que no creas en Dios pero si sabes que necesitas ayuda busca a alguien que si conozca y conozca de Dios no busques al brujo no busques al al espiritista porque ellos trabajan en tinieblas búscate a alguien que tenga mayor autoridad y solo quien tiene mayor autoridad que todo pues el mismo Dios el eterno entonces cuando tú buscas a alguien que tiene mayor autoridad ya te quitas esos problemas y comienzas a quitar un montón de cargas de tu vida que es lo que yo he visto pues en toda mi vida he visto muchas experiencias de muchas personas que ya te doy y y y y